Y quiero saber cuántos de ustedes tienen ganas de jugar. ¿Cuántos tienen ganas de jugar? Porque vamos a jugar todos juntos ahora con el señor... ¡Rrrrrrrrrrmán! ¡Rrrrrrrrmán! Yo pensé que... Yo pensé que lo íbamos a patear. ¿Ah, lo íbamos a patear? No, porque era... Era la cabalía de los juegos. Ah, ¿creé que lo pate...? Lo pateamos, eh. Lo dejamos ahí. Lo pateamos, lo pateamos. Es once y media. Si querés cerramos ahora el programa. Hablamos dos OVS más y lo cerramos. Como quiera, eh. Nada, vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? Listo. con el señor Román Román, sí, sí, Román ahora estamos, ahí estamos, ahí estamos volvimos a los juegos, volvimos a los jueguitos que tanto se pelean, que tanto preguntan que tanto dicen, ahí en la semana se rumorea pero este es un juego que le gustó mucho el año pasado, tuvo mucho éxito muchísimo éxito para todos y lo vuelvo a hacer pero más difícil tenía mucha ayuda tenía mucha ayuda pero con una condición va a ser ahora recuerden que siempre ustedes competían, nada más a Pablito primera pregunta, segunda pregunta por el público, bueno preparen una hoja y un papel tenemos que escribir para que busquen el fibro así se ve bien, quiero el fibro negro, seguí contándonos seguí contándonos mientras nosotros buscamos bien, entonces vamos a hacer, siempre que adivinamos siempre que adivinamos este juego lo llamamos como siempre en la Divina City como todo el año pasado, pero ahora va a ser diferente va a ser diferente va a ser diferente, ¿por qué? porque esta vez yo les voy a tirar las pistas ¿se acuerdan? el año pasado eran cuatro pistas cuatro símbolos cuatro imágenes vamos a por así imágenes, objetos detalles de un país o de una ciudad bueno ahora puede ser de cualquier lugar sea país, sea ciudad sea isla sea lago, sea mar lo que sea bien puede ser cualquier cosa que se pueda visitar entonces van a tener que adivinar van a aparecer dos objetos dos solo, no cuatro dos dos difíciles que tienen algo que ver algo que ver lejano o lo tienen que asociar ok tienen que asociar con el nombre de ese destino o de ese lugar ¿el destino es ciudad o es país? puede ser cualquier cosa oh bien va difícil que la mierda vale dale en general es muy general pero normalmente son lugares traté de poner lugares conocidos o que más o menos se nombren por algún lado sean un poco más desarrollados vamos a empezar entonces con la intro y después de la intro va a empezar el primer destino a decir a averiguar vamos para que tengo un video acá que no corresponde ok ok ahí está ahí lo tenemos ya lo largamos ya lo largamos la divina city ahí para empieza empieza con el ticket ticket perdidos y y vamos para que tengo que mirar para acá si me voy premiando para allá o allá ahí estamos ahí estamos paro ahí tranquilos concentrados paralo ahí paralo ahí en los primeros signos símbolos que tenemos en el día de hoy ahí está una cosa una cosa para adivinar para adivinar van a tener que levantar la hoja los dos a la vez con el nombre que se imaginan de la ciudad destino lugar que es ok entonces ahora ahora tienen el primero ahí en pantalla lo están viendo empezamos ya tienen que escribir el lugar que es acá está qué ciudad ah ciudad o puede ser lugar en este caso ciudad estoy dale bien pará entonces vamos con la primera pregunta la primera sección del juego de hoy y les voy a decir a la cuenta de uno dos y tres que levanten y muestren a todo el público qué ciudad es listo dale ya Pablito ya vamos ya por atrás Pablu Bélgica Bruselas a ver no se ve nada a ver movele un poquito Milán puso Milán ah pará que ustedes no están viendo perdón ustedes no están viendo pará vamos a hacerlo más fácil porque si no le estoy cargando la vida pará 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 Pablito puso Bélgica Bruselas y puso Milán ahora si van a ver todo ahí está ahí está ahí tienen la transmisión ahí tienen todo ahí está entonces vamos de vuelta Pablito mostró Bruselas y NASA Milán Pablo no está mostrando nada sí yo ya mostré ahí está listo ahí está ahí está vamos con la respuesta vamos vamos con la respuesta vamos ahí sigue sigue el juego vamos con la respuesta y la verdadera es por el símbolo ese el maneque en pis el tan conocido símbolo de la ciudad de Bruselas Bélgica no me digas dale 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 sí 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 dale dale yo fui a ver ese símbolo fui con ustedes ese símbolo ese símbolo lo hemos pasado claro ponemos ahí perdido ponemos pausa ponemos pausa ponemos pausa ponemos pausa ponemos pausa y vamos con la segunda dale vamos rapidito vamos rapidito ahí está ya sé dónde ciudad y arriba dice adivina qué ciudad hablamos en perdidos ciudad no tengo ni idea pero me la voy a tirar a adivinar yo tiré cualquiera pero bueno esperen esperen yo creo que sube boludo hace la letra más grande pablito arruiné la hoja así se lee mejor ahí vamos bueno ahí vamos la decimos para 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 ve ahí la voy a decir cualquier cosa me voy a cambiar boludo para para ya la tengo ya la tengo el público no arriesga somos nosotros nomás vamos paulito sin miedo yo puse cualquier puse cualquier cosa dale dale paulito es o porto o porto es porto o porto pero para que romano te dijo que tenías que mostrar todavía no seas ansioso dale román dándole la indicación lo mostramos román mostramos dale dale mostramos ahora sí pablo dice que es o porto yo digo que es serlín y qué sé yo vamos con la respuesta vamos vamos con la respuesta hay un símbolo ahí en esas dos imágenes que dan datan de la ciudad vamos con la respuesta tengo menos viaje encima que no es el tranvía no es el tranvía es berlín es berlín vámonos a salero vámonos a salero lo que da la señal es el hombre no lo puede creer el hombre verde caminando de costado el hombrecito con sombrero es típico de berlín de los semáforos mirá vos qué ojete vamos con el siguiente uno a uno vamos con el siguiente dale vamos rapidito al siguiente destino ahí está cada vez se viene más difícil atención ahí va vamos con la siguiente ciudad esta es cosa vamos con la siguiente ciudad pará 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 hay varias ciudades que tienen este tipo de torre sí pará pará sí una es berlín pero ya la pasamos pará ¿es todo europeo esto o no? estoy poniendo segundos no 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 es alrededor del mundo alrededor del mundo es sí te dan cinco segundos pará pará frenalo pará 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 estás frenado pero no podemos durar tanto tienes razón román claro claro se me jode la piola ¿cuál es? ¿cuál es? eh ya está ya la tengo cualquiera voy a ponerme a ver cosa voy a ponerme a ver cosa vamos listo muestren 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 listo vamos munich dice poné la letra más grande Pablo o sea vago y San Francisco San Francisco escrito como el orto bueno los dos se llevan esta materia a marzo no me va a ver la ciudad es ¿cuál va a aparecer? ¿cuál es? es la ciudad de América ah estuve más cerca yo estuve más cerca yo es una ciudad de América es la ciudad de Toronto, Canadá no tengo ni idea ahí está yo pensé para mí Toronto está nevado Toronto está nevado claro ahí la tienen ahí tienen la torre pero Román dijo que iba a estar difícil vamos con la siguiente Román dijo que iba a estar difícil dale dale vamos con la siguiente ponemos el play y ahí paramos ahí los quiero ver ahora que ya lo estoy viendo todavía sé cuál es el pero tenés la transmisión Pablo en el en zoom sí ay sí no que estaban viendo la transmisión del no mirá el zoom mirá el zoom yo sé cuál es el coso pero no sé dónde queda sí podemos decir el país no adivina qué ciudad estamos hablando dice arriba no puedo poner tal majal está mal si pongo tal majal no está mal no tengo ni idea eh no tengo ni idea listo esto ponele que es listo ya fue dale dale vamos Pablito vamos otra muestren muestren Dubai Dubai el de la izquierda Bariloche Bariloche poné por ahí poné por ahí el de la izquierda es un monumento muy conocido pero está tapado de otro enfoque ¿no? no tengo ni idea no tengo ni idea me mataste mal con esta no tengo ni idea bueno puede ser que llegaron los musulmanes llegaron Agra ahí está bueno Bariloche tiene una A tú de ahí sí claro vamos con el siguiente seguimos seguimos con la siguiente cada vez más difícil cada vez más difícil tengo un nombre lo voy a poner ¿en qué ciudad? no sé se llama así ahí estamos ahí están dos símbolos típicos de esa ciudad ahí tienen dos símbolos típicos de esa ciudad no puedo acordar el nombre vamos vos fijate que la gente cuando no le das opciones del público no se animan Román no son como nosotros estamos dejando la vida acá a ver escribí algo Pablo que nos toca voy a poner play voy a poner algo pará 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 vamos yo puse la primera que se me vino a la cabeza Román controlan el tiempo mirá como se aprovecha vamos ya está ya está muestra en la hoja edipurgo escrito como el orto ¿sabes qué dice? San Tiago edipurgo separado ahí vamos poné play poné play no es ninguna de las dos decime que sí a ver dale Nasa dale Nasa ey el bestia puso Edipurgo con mi corta la te echó no no iba por otra ciudad boludo ¿qué es? mirá vos Nazareno muy bien ganas Nasa ganas 2-1 Pablito ¿te quiere matar o no te quiere matar? me quiero matar la cocha de lona vamos a la próxima ahí está la próxima ahí tenemos esto ¿qué es? ¿qué ciudad es? ¿qué pusiste ahí? ¿qué ciudad es? dale listo avísame avísame dale quedan 5 segundos 1 4 listo 3 muestra en papel Pablito muestra en papel ¿qué dice? ¿Santiago? sí Luján Luján es Lujanero ¿no es Luján? casi casi ¿qué? casi casi porque no sé que son esas cosas el símbolo el símbolo de la izquierda es el símbolo del camino de Santiago no me digas yo como iba a saber eso si no lo hice el camino de Santiago bueno vamos vamos con el otro Santiago Compostela bueno vamos bien 2-2 Naza 2-2 amigo dale ahí va es que si no estamos hablando no es ciudad también adivinen es ciudad es ciudad es ciudad y miren bien los detalles miren bien los detalles 1 2 3 4 5 listo vamos ¿cómo nos está corriendo Romá? está re apurado se quiere a dormir Romá me parece a ver Valencia Pablito y NASA ¿qué no es? estuviste cerca estuviste cerca ¿no es? ¿y por qué puso por qué puso Valencia por la por la paella? no tenemos la paella valenciana con caracoles ahí derecha entonces Valencia y a la izquierda es la horchata la leche típica esa leche de raíz entonces no es Estambul típica de Valencia no es Valencia pasa Pablito arriba pasa Pablito arriba nuevamente la puta madre bueno y acá los quiero ver acá los quiero ver ciudad ciudad dice ¿no? esto sí aaa les digo una cosa sí te escucho la pista porque estoy más perdido les digo una cosa el símbolo es muy importante ¿por qué? porque el animal es de un de una provincia de un estado de España les ayudo de España pero el símbolo es muy importante es una ciudad gran de las de las más conocidas de España ahí les dejo vamos uno dos tres cuatro dale cinco muestren dale a ver NASA ahí dice país vasco no pero no sé si es países bajos o países bajos no es un país vasco es un país vasco pero ¿qué ciudad? eh Bilbao no ya está perdió perdió es que como me apurás boludo me pongo a pensar y pierdo hay que escribir la ciudad rápido hay que escribir la ciudad ¿cuánto tenés vos? dos ¿no? sí vamos vamos con la otra porque yo metí tres seguidas 4-2 Pablito a ver vamos con la otra a ver qué viene ahí está ahí se viene la otra y ahí estamos ahí tenemos dos símbolos perdón ahí dice país no sé no lo le voy a dar una ayuda dice país ¿puede ser? sí no es país es ciudad lo podemos lo podemos llamar principado independiente le voy a dar una ayuda más grande a ver es una isla uno ¿está estoy? dos tres cuatro cinco vamos papel papel en mano no se ve más abajo Pablito puso Hawái 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 y NASA no lo veo Madagascar no sé si hay olas en Madagascar pero sí tuvieron los dos muy lejos y los debería mandar al no pero vea qué difícil eso es por el símbolo y la torre esa es Bali oh no me diga es Bali ¿estuviste en Bali Pablo? yo estuve en Bali ahí está la torre no lo vas a pegar vos lo estuve en Bali nada si estuvo viendo abajo el agua no le pegué no le pegué no le pegué pasó por abajo el agua de Bali bueno el país ciudad ciudad esto miren bien miren bien las dos imágenes más importante es la imagen de la izquierda ¿sí? no la de las palmeras la de otra es una ciudad conocida de Brasil para ayudarlos más miras tu montón boludo los encierro ahí los encierro ahí qué sé yo la economía hay algo en esa imagen izquierda que los ayuda pero bueno ya está uno dos tres cuatro cinco vamos papeles Salvador Bahía y NASA Porto Alegre bien Porto Alegre no tiene marro qué sé yo boludo ahí tampoco veo un mar no la iban ahí no hay ningún mar ahí no hay ningún mar pero si hay dunas ahí eso puede ser un laguito puede ser un laguito bien no no la iban a adivinar ni en Pepe es una ciudad que la recomiendo mucho visítenla se llama Yericoacoa y NASA escribía Yericoacoa me muero me voy corriendo hasta la casa me muero me como el petardo y lo prendo así en la cara clara trampa había me escuchan ahí pausa ciudad conocida miren dónde está ubicada más ayuda imposible más ayuda que esto imposible ahí listo le doy poco tiempo porque es fácil uno dos tres cuatro cinco vamos papeles no 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 lo doy a marzo derecho pero ya está termino el programa 68 señores Carlos Casar está en el norte Pablo Carlos Casar está en el norte al lado de la provincia está más al norte está más al norte ahí está marcado todo el estado ves que marca lo que ocupa este territorio no no es es muy cerquita es la ciudad al lado NASA es muy cerquita pará que tengo más para poner no es la ciudad al lado está está es Olavarría pero qué se le puede ocurrir Olavarría qué son esas bolsas que pusiste ahí explícame algo son las bolsas de cemento el famoso cemento de loma negra se saca de Olavarría mirá cómo no me pusiste azul azul es en la ciudad tenés que poner el circulito un poquito en el centro no fui yo fui yo fui yo Carmela cambiaron las cámaras después lo voy a porque sabes que no quería ver el video porque iba a ver la respuesta por eso bien NASA estuviste bien si no te estaría rompiendo el orto hubiese puesto la barría como pongas ya 40 que es lo que puso antes bueno ahora no es ciudad no es ciudad no es ciudad es un país se ven las imágenes no es país no es país es un lugar turístico muy conocido no es una ciudad aparte de las imágenes lo hice por sí sola la parte de arriba era que voy a pegar sí en el campo le daba duplicar páginas sí alguno del país es otra ciudad y alguno tengo una respuesta tengo una respuesta me da miedo que esté muy incorrecta pero bueno yo ya la tengo la tengo escrita para 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 esto que tengo que responder ciudad país o lugar turístico el lugar ese lugar turístico que es de américa vamos es como si tuviese las pirámides de egipto y digas las pirámides de egipto ah está bien esto es uno contale el tiempo contale el tiempo román contale el tiempo cuatro cinco listo vamos voy yo primero voy eh vamos vamos NASA no te veo pará isla del sol sí dónde está la isla del sol y román puso y pablo puso lima no entendió nada pablo no no bueno en verdad a ver NASA podría entrar ahí no 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 podría no pero eso es la isla del sol eso es la isla del sol esto está como no porque está dentro del la isla del sol es donde está en bolivia dentro del lago tiquicaca tengo idea eh sí está dentro del lago titicaca la isla del sol está dentro del lago titicaca o también llamada isla titicaca entonces me la vamos a dar por correcta vamos a dar por correcta NASA entonces es lago titicaca ¿cuánto tenés? está bien ¿cuánto tenés? salió fui más detallista yo ¿cuánta falta? ¿cuánta falta? ya termina ya termina man ya termina últimas dos últimas dos y te lo empato y te lo paso te empato y te paso te empato y te pago vamos con la próxima dale ya está en play espera que llegues el lago tiquicaca buen nombre vamos tiquicaca ticaca a ver que viene bien ahí listo frenar 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 vamos uno ¿qué tenemos que mirar acá? ¿esto es una ciudad? ciudad ciudad 1 2 3 4 5 vamos papel de arriba listo papel de arriba Washington ¿quién es de Nueva York? ¿quién es Nueva York? yo NASA ahí el coso izquierdo es hip hop el izquierdo ay me equivoqué y la derecha está tocando los huevos al toro exacto ¿esto no es Nueva York? exacto es Nueva York vamos NASA se define en la última 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 vamos vamos con la última te querés matar Pauline te querés matar Pauline y la del lago tiquicaca viste que me digo que te cagaron no 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 se la damos por buena porque está ahí como está ahí claro la mía Washington también está en Estados Unidos boludo vamos vamos la última se define se define acá ciudad ciudad país perdón país país para ahí el símbolo no bueno ya fue ahora cuando veas está tachado una parte la parte que está tachada no va es la otra ¿si Román? ¿cómo? que hay una parte la voy a volver a escribir para lo taché y quedó mal ¿ya tenés Pablo? estoy en el programa muchísimo no estoy en vivo dale vamos vamos ahí está estoy a ver ¿qué pasa? Mariel Mariel se quiere meter mirá sí 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 me imagino ahí está mirá no te escuchan ahí está pero ahora lo charlamos ahora lo charlamos ahora lo charlamos dale dale vamos el último ¿qué es? dale dale Pauline mostrá yo yo Corea del Sur y hay un empate hay un empate hay un empate hay un empate ¿por qué Corea va con acá? ¿por qué Corea va con acá? no, no, no tengo un Spanglish tengo metido un Spanglish tengo metido un Spanglish Pablo esto es un empate empatar hay que definirlo te quedaste ahí en realidad creo que gané yo por lo del Titi Kaka no, no, no a ver, a ver Román dijo que no la respuesta era la hago Titi Kaka y vos respondiste el aire del sol esa es una respuesta incorrecta Román Román la dio por buena técnicamente sí Román la dio por buena y es el creador del juego así que lo siento mucho vamos a volver con Román acá gracias por participar nos gracias a vos por traer este juegazo ¿dónde se pueden poner las reclamaciones del juego? háblale a Nuno me arrolo después te contesto 0800 LTA super LTA me parece super LTA sí, sí la verdad que sí como me cagaron Pablo es un juego para que se veta la gente no, no no, no todo ha habido muerte yes todo ha habido muerte para que le escribo al público invisible gracias por participar ponele gracias por participar gracias Román al público gracias estuvo atento el público me gusta porque adivinaron varias ciudades hoy varias para mí no para mí le costó tanto que no escribieron por eso ¿qué hacemos con el mensaje este que ha fijado? ya se debe haber ido lo dejamos desfijalo ya se debe haber ido desfijalo desfijalo o déjala ahí lo hacemos los dos lobos con el premio ya fue dale bueno Romín tremendo el juego listo tremendo esto es todo ha sido un corredor un poco más difícil lo hicimos listo más difícil ahí nos fuimos no, me gusta la competición porque esto marca la realidad fue bastante más difícil pero me encanta el juego este que hay que escribir la ciudad porque acá no hay opciones no es que uno va primero con la opción que tiene no hay ventajas no hay ventajas eso es lo que modifique un poquito para hacerlo más competitivo más competitivo más re bueno chicos feliz San Juan dale dale feliz el jueves que viene ¿quién no va a estar? no vos tampoco paro ¿no? bueno chau chicos me voy a despedir viene otro refrito ¡refrita! chicos nos vemos en dos semanas yo sí voy a estar me voy a despedir la gente chau chiquis chau y a todos ustedes perdidos gracias por estar como ya escucharon la semana que viene voy a estar Soliniu no solo voy a estar acompañado de varios columnistas más y no vamos a estar viendo videos viejos sino que vamos a estar haciendo un programa fresquito y rico o sale un refrito quien sabe muchas gracias por acompañarnos dale me gusta al video seguinos en youtube dale me gusta compartilo instagram las promesas sobre el vidrio el papel que se marchó tu mirada está perdida hoy no sé quién sos si yo entiendo cómo estamos tan unidos nena esta noche será nuestra y después las mañanas son chau medio chau